Este acto y otros del mismo carácter subrayan el creciente interés global Esa parte a la visita pública, pero teníamos pendiente Las naciones que en un momento dado se interesaron por nuestros bienes culturales en una perspectiva colonialista, en una perspectiva mercantilista en una perspectiva de disfrute privado pues ahora estas mismas personas o sus descendientes reconocen que es mejor que estos objetos estén dispuestos para el disfrute público Me llamó muchísimo la atención una pieza de Chupí Cuaro, esta pieza donde es una mujer que está toda pintada Esa pieza es muy parecida a la pieza emblema del Museo del Quai Branly en París Es incluso tal vez poquito más pequeña, pero es como hermana de esa otra pieza que también está fuera de su contexto y que está ahí en París Gracias 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 Gracias